Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estarme acompañando una vez más aquí en este espacio, en mi espacio, mi nombre es Lizandra E, por si tú aún no me conoces, por si es la primera vez que vas llegando aquí a Mundo Beauty, te doy la más cordial bienvenida y ustedes, mis chicas bellas y hermosas, comencemos. Y bueno, chicas, el día de hoy les traigo una reseña que ustedes ya lo saben por el título, déjenme les quito todo el plastiquito porque vienen así sellados, chicas, vienen totalmente sellados, me van llegando, me llegaron el día de ayer, pero pues no los estuve abriendo y pues nos vamos a tardar también aquí y pues luego yo siento que se desesperan, así que déjenme les quito el plastiquito y regreso. Bueno, chicas, vamos a comenzar, yo en este caso traigo un labial de donde les grabé este maquillaje y esta es la tintura que queda, la verdad es que sí queda algo tintado el labio, yo ahorita me puedo poner un gloss y se ve muy bonito, pero vamos a ver qué tanta opacidad tienen estos labiales, este es en el tono Astral Admont y vean. Ay, qué rico, qué rico, qué rico huelen, eh. Vean. Fíjense que tienen un aroma bien, bien rico, este tono está, está bellísimo, está hermoso, este se llama Astral Admont, voy a regresar con el otro tono, vean, este es otro tono, este es en el tono Mystic Pink y sí que está bien pink, está bien bonito este tono, chicas, wow, me está sorprendiendo los tonos, están curiosos. Regreso con el otro, regreso con el otro, wow, este tono sí, na verdad, no sé a quién nos podría quedar, Mystic Glam. Interesante. Wow, este está bien bonito, este es el Sorbet Sky. El tono Enchantes, este está muy bonito, pero déjenme les digo, no se parecen, eh, ningún tono se va pareciendo, pero este sí lo siento un poquito translúcido. Hasta este momento este ha sido otro de mis favoritos. Que este es en el tono Mystic Mirage, miraje, miraje. Vean. Vean qué hermoso tono, este es el tono, por así decirlo, más nude que tiene la línea, en tono café. Este es Fantasy Fowel, Fowel. Este es en el tono Dream Webberts, que acá les voy a poner el Swash. Ay, qué bonito, este tono está muy bonito, es un naranja cerezado rojito, muy, muy bonito. Fantasy Dream, que acá se los voy a estar poniendo. Este está divino, divino, la verdad, es un rosa cereza, muy, muy bonito. Este es en el tono Flaity Floss, que acá lo voy a estar poniendo. Este es uno de mis favoritos, o sea, realmente este es precioso, divino. Este es en el tono Velvet Dream, que acá lo voy a estar poniendo. Es un café rojizo, que vean, precioso. Este es en el tono Crimson Clove, que lo voy a estar poniendo aquí, que es un vino. Este está bien bonito, chicas, fíjense. Bueno, ya una vez terminados los 12 tonos, que están, ay, los tenía todos paraditos y vean. Terminados los 12 tonos, me encantaron, me fascinaron. No sé si les escriba sus noticias, yo creo que sí, chicas. Es que son videos que me tardo mucho en editar. Vean, los 12 tonos, aquí están 12 tonos. Chicas, ay, qué les puedo decir de estos labiales. Están preciosos, siento que sí valen muchísimo la pena, chicas. Chicas, como les diré, el hecho, sí hay unos que sí digo, wow, estos tonos, qué onda. Pero quiero pensar que vienen dirigidos para que tú los estés combinando, ya sean solos o con algún otro maquillaje. Si hay tonos que yo digo, wow, están divinos. Sí los voy a poder combinar. Hay otros que digo, de plano, no sé cómo los voy a combinar, chicas, pero sí me gustaron. Pues en este caso, a mi hija le gustan los naranjas. Yo sé que los más oscuros me los voy a dejar y a lo mejor los otros ya ella se los estaría quedando. Chicas, me encantaron. Siento que son labiales que se sienten suavecitos. No se sienten masudos. De hecho, se sienten aterciopelados. Y siento que también dejan una ligera tintura. Vean, aquí sí se nota donde hice los swatch. Así que siento que si tú te los vas poniendo, siento que sí te dejan un tonito abajo. Que eso me encanta. Son labiales súper cómodos. Y aún así, me estuvieron costando trabajo de estarlos retirando. Porque los trataba de retirar y no podía. Sí estuve tallando el labio. 12 labiales. Siento los labios así súper resecos. Ya tenía mucho que no hacía video de labiales. Y pues eso sí te influye. Porque como que te vas acostumbrando cuando lo haces. Son preciosos. Son tonos semi-mates. Sí transfieren. Sí, sí transfieren. Definitivamente van a transferir. Pero siento que su acabado es muy bonito. Y son de la línea que no se sienten tan... Son los semi-mates. No son los mates. Estos no se sienten secos. Se sienten muy, muy bonitos. Para mí son un sí. Tienen un ligero aroma a gomitas. Pero no huelen tanto a gomitas. Sino huelen algo dulcecito. Algo chistoso. Yo les huelo más a gomita de durazno. Por así decirlo. Hay tonos que de verdad sí digo... Wow, el naranja se fosforescente. Fue el único que no hizo match conmigo. Pero bueno, aquí están los doce tonos. Espero que este video les gusten. Espero que les agrade la reseña. Para mí son un sí. La verdad es que sí. Sí, no les voy a mentir. Suberon dos o tres los que no me gustaron en tono. Pero más que nada porque a mí no me gustan los tonos naranja. Los demás me encantaron. Me fascinaron. Este tono me fascinó. Se va a volver uno de mis consentidos. Y bueno chicas, espero que este video les haya gustado. Si es así, las invito a que me regalen su like, su comentario y su suscripción. Y ustedes, mis chicas bellas y hermosas. Hasta la próxima. Bye.